Los Rojos del Águila despiden la temporada regular en casa. En el Parque Deportivo Beto Ávila reciben la visita de los Pericos de Puebla en serie de tres juegos. Escuchemos reacciones. Enrique Osorio, jugador del equipo veracruzano, platicó con más deportes. De igual manera lo hizo el manager de los Pericos, el Coyote, Matías Carrillo. Desgraciadamente no pudimos en toda la temporada, hay que decirlo. No fueron las últimas series, desgraciadamente fue una temporada desastrosa para nosotros. Más que nada en gira, no pudimos nunca tratar de sacar los resultados en gira. En casa creo que jugamos buen béisbol, pero en gira no sabemos qué pasó. No pudimos sacar los resultados. Creo que eso fue lo que sentenció la descalificación de nosotros. Y nada, te digo, a terminar dignamente, hasta poner nuestro mejor esfuerzo. Y sacar los triunfos para que la afición un poco se vaya con sabor de boca. Desgraciadamente en el béisbol, los standings se ponen así, pero los equipos siguen siendo buenos. Toda la liga ha estado buena. Y yo no he menospreciado a nadie. Para mí todos los equipos son iguales. Iguales de difícil, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Todavía hay esperanza, ¿verdad? Y sinceramente, pues Campeche también está en la pelea, Ciudad del Carmen, ¿verdad? Entonces, ahorita es muy temprano para decirte, pero a la vez es tarde también, puesto que quedan cinco juegos. Pero bueno, esto se va a decidir yo creo que hasta el último juego. El conjunto verde está peleando un lugar en la post-temporada y para ello deberá ganar la serie. Si bien por barrida o mínimo dos juegos aquí en Veracruz ante los Rojos del Águila. Hoy en día, el juego de Comodín por desempate cuarto o quinto lugar en zona sur sería Piratas de Campeche contra Pericos de Puebla. Para más deportes, Giovanni Morón.